Venga, buenos días a todos. Más de dos millones de euros perdidos en subvenciones por el Gobierno municipal. Queda patente que debido a la mala gestión de los verdes seguimos perdiendo dinero. Una situación injustificable, de suma y sigue, que parece no tener consecuencias políticas, una prueba más de la recurrente irresponsabilidad e incapacidad para gestionar lo público del equipo de Gobierno verde con un alcalde que no toma decisiones a la cabeza. Estas palabras no son nuestras. Estas palabras se las dirigía la hora, alcalde Fulgencio Cerdán, al grupo municipal y al entonces alcalde verde en la pasada legislatura, concretamente en el 2018. Fulgencio Cerdán, que entonces se encontraba en la oposición, hizo en varias ocasiones declaraciones a la prensa donde acusaba a los verdes de no saber gestionar y les acusaba y les decía de dejar perder, según él, más de dos millones de euros en subvenciones para el municipio de Villena. Pues ahora, ¿qué pasa? Pues ahora lo que pasa es que el alcalde es él. Y desgraciadamente, con ese equipo de Gobierno y con Fulgencio Cerdán como alcalde, Villena otra vez ha perdido más de dos millones de euros en subvenciones para Villena. Concretamente, dos millones sesenta y cinco mil quinientos veinticuatro euros. Todas las que os voy a nombrar, todas han pasado por junta de Gobierno local. Del Palacio Consistorial se han perdido tres subvenciones. En el 2019 se perdió cuatrocientos noventa y nueve mil novecientos noventa y cuatro. En el 2021, ciento cuarenta y dos mil setecientos veintiuno. En el 2022, trescientos treinta y cuatro mil cien. Todas esas tres, como he dicho, del Palacio Consistorial, lo que es el edificio de donde siempre se ha albergado el ayuntamiento, que está más de cuatro años cerrado. Del Museo, en el 2020 se perdieron doscientos ochenta y tres mil treinta y tres. Del IFACE, se han perdido dos subvenciones. En el 2022, de una de treinta y cinco mil euros y otra de treinta y mil, con ochenta y ocho. Del Servicio de Atención de Personas con Enfermedad Mental, una en el 2021, de treinta y cinco mil quinientos cincuenta y otra del 2022, de treinta y dos mil quinientos. En Servicios Sociales, una en el 2021, de ciento setenta y tres mil y otra en el 2022, de ciento noventa y siete mil trescientos setenta y dos. En Presación del Servicio de Atención Social de Carácter General, en el 2021, de ciento setenta y tres mil setenta. En Contratación de Profesional de Área de Juventud, en el 2019, de nueve mil novecientos. En Atención Infancia y Adolescencia, en el 2021, de dieciséis mil ochocientos veinticinco euros. En Actividades Extrascolares, de tres a dieciocho años, en el 2023, de diecisiete mil cuatrocientos cinco. Plan Movilidad Sostenible, en el 2020, de veinte mil seiscientos sesenta y uno. Y en Mejoras de Instalaciones Deportivas, de sesenta y cuatro mil doscientos treinta y cuatro. Como he dicho, dos millones sesenta y cinco mil quinientos veinticuatro, para redondear más con cuarenta y cuatro céntimos. Entonces, el señor Fulgencio, de la oposición, acusaba a los verdes de irresponsabilidad e incapacidad para gestionar lo público. Palabras, como he dicho, textuales de él. Pues ahora habría que decirles que los irresponsables y los incapaces de gestionar lo público son ellos. Y que ahora está el señor Fulgencio a la cabeza. Y que cuando Fulgencio Serdán decía que en la legislatura pasada, que por la mala gestión de los verdes, Villena perdía dinero, ahora resulta que por la mala gestión del equipo de gobierno y el señor Fulgencio a la cabeza, Villena pierde mucho dinero. Cuando el señor Fulgencio, como he leído antes, acusaba de que entonces habían perdido más de dos millones de euros, pues ahora el alcalde es él, y se han perdido otra vez más de dos millones de euros. Y según sus palabras, han sido irresponsables, han sido incapaces para gestionar, ha sido una legislatura que por la mala gestión se ha perdido mucho dinero, como he dicho, más de dos millones de euros. Está utilizando todo el rato las mismas frases que el señor Fulgencio utilizó cuando la pasada legislatura estaba en la oposición para denunciar públicamente al equipo de gobierno entonces de los verdes. Lo triste de esto es que dos millones de euros en subvenciones perdidas la pasada legislatura con el grupo verde y más de dos millones de euros en subvenciones perdidas en esta legislatura. Son cuatro millones de euros de dinero perdido que se ha dejado de invertir en nuestra ciudad por la mala gestión de verdes. PSOE, PSOE, verdes. La pregunta ahora sería, ¿vamos a dejar que Villena siga perdiendo? Pues eso es todo lo que os quería comentar. Como os he dicho antes, todas las que os he nombrado, todas, absolutamente todas, han pasado por junta de gobierno. ¿Alguna aclaración? Correcto.